Chedi García atacó a Romeo Santos por ayudas sociales. La humorita Chedi García calificó de marketing las acciones de Romeo Santos, el artista. Visitó varias familias en San Cristóbal con el fin de costear los trámites de salud. Chedi aseguró que en un reportaje de primer impacto, en el que reseña la noticia en un trabajo de relaciones públicas diseñado por su propio equipo de trabajo. El equipo de Romeo Santos. Entonces, durante el fin de semana, por cierto, de Romeo Santos, del King, entró a la casa de unas siamesas, Ana y María, las cuales nacieron pegadas en el pecho y comparten tres piernas, el mismo hígado, la vejiga y el intestino. Y nosotros hablamos también de que estuvo con Blas Durán, ¿verdad? Así es que se llama, que lo fue a visitar. En esta visita que está haciendo Romeo Santos por aquí, por República Dominicana, lo vimos por ahí también por Bahía de las Águilas. Y aprovechó también para, pues, anunciar que aquí será el final de la gira inmortal. Pero, Chedi García, aquí, pues, dice que no es marketing y... Mira, este, como dicen eso, el peor enemigo dominicano es otro dominicano. Porque ella debe de estar mejor guardando la luta y papás haciendo algo, que dije yo, los nueve días ya pasan. Ella debe de estar en eso, no está metiendo eso en lo que le interesa, porque no son los cuartos de ella. Tenemos ahí la captura del comentario que le hizo a José Miguel. Es un huevo, es un huevo. Esos no son los cuartos tuyos, more. Ponte a cero nueve días. Vamos a ver, vamos a ver entonces. Dice ella, esa nota de prensa, ese trabajo de primer impacto, o sea, reportaje que nosotros hemos pasado por aquí unos segunditos, es movido por su equipo de relaciones públicas. No digo que la publicación lo sea, sea la de José Peguero, porque ese es su trabajo, resaltar las cosas al día a día. Pero, dice ella, vean esto para aquellos ingenuos que dicen que el artista no sabe cacarear las obras que hace. Marketing, dice ella. Pero, ajá, ¿y de qué forma ella quiere que Romeo Santo? Porque Romeo Santo es una figura. Y si no lo hacen también a... Pero, ¿qué le importa a esta dama lo que haga Romeo? Exactamente, no es en su cuarto. Yo no entiendo. Es que sea marketing, o sea lo que sea Romeo Santo es una figura, o sea. Pero que tiene que publicarse, obligado. Tiene que publicarlo. Porque tiene una fundación que debe, eso va en ese paquete. Pero, le va a pasar como le pasó a Fausto Mata. Sí, sí. Que ya no es, no tiene la popularidad que tenía al principio. Todo el mundo quería Fausto Mata. Porque el piano hacía show en discoteca, todo el mundo iba a verlo. Ya no puede hacerlo porque... Yo creo que Chedi se ha salvado de esa crítica porque estamos en pelota y la gente está en pelota. Y no se ha fijado en eso porque... Y es que la comedia no está dando ya. Porque eso llega al ojo del huracán y se la comen viva, Chedi. Yo no veo... Se ha salvado por eso. Yo no veo que Raymond Post y Miguel Cépedes nunca se han visto en eso. Exactamente. Por eso son los reyes. Entonces, Chedi García ya da esta pena. Metiéndose en lo que no le importa. Chedi García. Muy buena humorista, pero ya ahí está tocando temas que quedan en ridículo. Debe manejarse mejor, Chedi García. Claro. Si tiene manejo, no creo que tenga. No, no tiene manejo. Es como usted. Hasta una pluma. Hasta cuando se monte un taxi, Romero. Si es que se monte, es noticia. Es noticia, es grabar. O él es un artista, él se debe a eso. Porque es demasiado. Aparte de ser un artista, es un tipo demasiado famoso. Es igual que Bad Bunny. Bad Bunny se bebe un vaso de agua. Se bebió Bad Bunny, un vaso de agua en Perú. Wow, sí. Bad Bunny tiene la de encapuchada para poder... Que andan con careta y cosas porque son demasiado famosos. Entonces, a esta dama le gusta mucho esos nidos. Atención a la familia de Chedi. A Chelsea, a Chelsea. No, porque esa es otra también, la hija de ella. No le luce nada. Deben quitarle los teléfonos a Chelsea. Sí, yo creo que hay que quitarle. Yo creo que no han pasado los nueve días, como dijo Camila, de su papá. No, porque es tan rápido eso. Que se mantengan ese sentimiento ahí, tranquila. No, 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 eso no... Amable. Señores. No.